Que lo que pendientes, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal y bueno chavales, hoy tenemos un video super 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 potente de información Porque esta madrugada hemos tenido una descarga de datos de 150 megas No solo nos han puesto toda la información del Extreme Z Awaken del Papu Goku Black Rosé Sino que chavales también nos acaban de confirmar cual va a ser el siguiente banner y obviamente la fecha Y además también vamos a empezar a tener cositas para el aniversario tal y como lo estáis escuchando chavales Vamos a empezar a poder farmear con unas misiones especiales que solo aparecerán pues creo que durante los fines de semana Que ahora lo miraremos más a fondo, vamos a empezar a poder farmear esos tickets para el aniversario Y además creo que esos tickets dejan bastante bastante claro cuando comienza el aniversario Esto realmente a mi me ha sorprendido de una manera muy heavy vale porque era totalmente inesperado Así que vamos a darle caña chavales porque yo estoy que no quepo de mi mismo Como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de videos y demás no os olvidéis de dejar un pedazo de like vale Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Os comento vale el tema del Extreme Z Weekend de Goku Black Rosé ya lo tenemos ya lo tenemos ready vale Ya lo tenemos directamente ready aquí ya lo podemos hacer Esta tarde lo vamos a estar haciendo en el canal de Twitch como siempre ya sabéis que lo hacemos ahí Luego pues ya sea un caso resubimos alguna que otra cosita algún highlight no de ahí Pero sin más lo tenemos aquí ready en la versión japonesa para aquellos que jugáis a la versión japonesa No se sabe si habrá algún cambio lo más seguro es que no Creo que llega para la semana que viene o para dentro de dos semanas algo así por el estilo Pero bueno tendréis que esperar solamente un poquitín vale Entonces la información sobre el Goku Black Rosé con el Extreme Z Awaken es una barbaridad Es una barbaridad lo que han hecho con este personaje Si ayer estuvimos haciendo un vídeo de predicciones de a ver qué es lo que ocurría y demás Pues hoy ya sabemos absolutamente todo y es muy 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 heavy Con el super ataque vale la leader skill es exactamente igual que la comentamos Con el super ataque hace un Greatly Races Defense durante un turno Y causa inmensa damage al enemigo haciendo también un Greatly Lowers Defense Este Greatly Races Defense es una triunfada Porque lo que te va a hacer es que si en algún momento tiras una adición al super ataque Este personaje es AGL por lo tanto tiene adicionales totalmente gratuitos Si en algún momento haces un adicional super ataque ya os digo yo que este personaje os tanqueará Cualquier ataque que le tiran encima vale en cualquier evento obviamente Si ponemos al personaje a tanquear antes de que nosotros tiremos super ataque Obviamente este personaje va a sufrir bastante Bastante pero lo tocho no está aquí papus lo tocho está en la pasiva La pasiva es muy 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 vasta vale Ataque más 100% no se lo han cambiado Y luego más una adicional de a los extreme class vale a los personajes de extreme Ki más 3 y ataque más 30% Triunfada vale muy 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 buena triunfada Porque ahora el personaje tiene ataque más 130% que está muy bien Va a estar dando más ataque a los demás y demás Al empezar el turno vale eso siempre al empezar el turno Luego el personaje defensa más 30% por cada ataque que reciba Hasta un máximo de 180% Eso es una barbaridad chavales Eso es una barbaridad Si lo sumamos que en un evento largo vamos a tener este 180% Si o si se lo sumamos a lo que hace con el super ataque Que es el Greatly Races Defense El personaje tanquea cualquier ataque en el Legendary Goku 20 En la fase más difícil Supongo que será donde probaré a Rosé vale A ver que tal funciona y demás Pero es que es una pasada esto Esto es una auténtica pasada El personaje se acaba de convertir en un pedazo de tanque Hiper mega super bestia vale Muy 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 bestia Muy contento yo personalmente con el Extreme Z-Awaken de Goku Black Rosé Sigue estando más roto Vegito Blue vale Para aquellos que os preguntéis que os gusten todo este rollo de las comparaciones ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? Personalmente creo que Vegito Blue sigue siendo bastante bastante mejor Aunque dependa obviamente de la suerte Pero este personaje no se queda absolutamente atrás Lo vamos a utilizar en todos o casi todos los equipos del juego vale En todos o en casi todos de verdad Esa habilidad 3 de Ki Ataque más 30% Una defensa tan bestia y demás O sea es que está muy chetao vale Está muy pero que muy 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 chetao Obviamente vamos a utilizar a este personaje por encima de Goku Black Rosé STR Ya os lo garantizo ¿Qué pasa si hemos con el Goku Black LR Lint? ¿Este es mejor? ¿Este es peor? No chavales son diferentes Este es un tanque El otro es un reparte hostias vale Tal cual no se le puede poner otro adjetivo vale Este personaje va a ser un personaje muy sólido para eventos largos Y muy sólido para eventos donde peguen heavy vale Y en cambio el otro va a ser un personaje que en los eventos rápidos va a ser el fucking MVP Porque ya sabéis que tiene unos stats de daño El otro Black Rosé LR El que sale en el aniversario Tiene unos daños muy pero que muy exagerados Vamos a empezar a... vamos a continuar hablando Perdón no vamos a empezar Yo es que ya no se ni hablar Vamos a seguir hablando por aquí Tenemos por aquí el evento de Bills Entra en mantenimiento el día 4 Así que confirmado de que el siguiente banner es el de Bills vale Como ya os estuve comentando en varios vídeos atrás Bills va a ser el siguiente personaje que tengamos No le puedo meter zoom pero si que puedo hacer esto Perfecto como veis Esta celebración vale Esto lo voy a poner con el teléfono móvil para que lo veáis Esta celebración chavales Se acaba para el día 7 vale Para el día 7 horario PST Perfecto esto por aquí Entonces el horario El recorte de la foto Le hice una... le hice un pantallazo Y no puse el horario europeo por así decirlo Pero bueno el horario más o menos el mismo de siempre Ok las 8 y media de la mañana Y todas esas cositas Entonces el personaje El banner entra en mantenimiento el día 6 vale O sea el día 6 que eso si lo cambiamos a PDT Vale si eso se queda así Se sigue quedando el día 6 vale El día 6 a las 5 de la tarde Este evento vale Este evento de Bills va a entrar en mantenimiento Hasta el día 8 vale Y el día 8 que es cuando acaba esta celebración Porque ya sabéis que esta celebración acaba el día 8 A la 1 y 59 de la madrugada Pues empezará la celebración de Bills Y tendremos el banner Este banner chavales yo no os aconsejo tirar Vale yo no os aconsejo tirar Si queréis comprar a Cooler con las monedas Es la mejor opción que podéis hacer sin ningún tipo de problema El aniversario está ya a la vuelta de la esquina Y además el propio juego no lo dice vale El propio juego no lo dice Porque el aniversario chavales El aniversario ya vamos a empezar a tener Misiones del aniversario Que esto es una puta locura Estos tickets chavales Estos tickets que dan un montón No me había fijado que dan una Vamos Dan una barbaridad de tickets exagerada Estos chavales Estos tickets Estos pedazos de tickets Son para un banner del aniversario Vamos a chequear Como funciona vale Como veis Bueno como veis no Porque no lo estáis viendo Tenemos aquí el Basic 1 Tenemos aquí el Advance Tenemos también por aquí el Basic 2 También tenemos por aquí el Basic 3 Vale Y el Basic 4 Ok Entonces Lo que nos pide por aquí En el Basic número 1 Como veis Tenemos el horario Que esto empieza para el día 1 Vale Para el día 1 De Bueno para el día 1 Para el lunes Ya está vale Para el lunes Vamos a tener estas misiones Aquí Y simplemente pues vamos a tener que hacer Pues las misiones que nos pidan Que son misiones Super 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 sencillas Perdón Pásate cualquier Cuesto o event Usando Cualquier support item Un total de 5 veces Vale O sea son cosas que Que cualquiera Que lleve 2 días jugando al juego O incluso 1 O incluso 5 minutos Lo va a poder hacer Vale Entonces con esto vamos a conseguir un ticket Estos tickets como veis Caducan para el día 7 del 7 Vale Es decir el día 7 del 7 O sea No se van a poder hacer estas misiones A partir del 7 del 7 Por lo tanto el día 7 del 7 Tenemos el aniversario Vale Entonces sin más Vamos a conseguir tickets No nos vamos a poner a mirar Todas y cada una de las misiones Son misiones super super fáciles Simplemente quiero que veáis La fecha Esta es a partir del día 1 Esta también empieza a partir del día 1 La de las advance Así que La podremos hacer En cuanto En cuanto queramos Vale Todo el tema de De esto Vale Loguea 25 veces O sea 25 días en total Eso está bastante Bastante curioso ¿Qué más? Vale Luego tenemos que Vale Esto también comienza Vale Estas son las advance Perdón Luego tenemos por aquí Las basic número 2 Que estas comienzan Para el día 8 ¿Ok? O sea todas estas misiones Se van a ir desbloqueando Los lunes ¿Vale? Todas estas misiones Se van a ir desbloqueando Van a ir por semanas Y se van a ir desbloqueando Cada, cada, cada lunes ¿Vale? Desbloquea 2 hidden potential roots Para cualquier personaje Eh, vamos a tener personajes Para farmear Por lo tanto No os preocupéis ¿Ok? Eh, luego Esto va a comenzar Para el día 15 ¿Vale? Sí Esto va a comenzar Para el día 15 Que será la siguiente semana O sea vamos a estar Empezando a tener Semanas Para un rollo Cuenta atrás ¿Vale? Y luego también La última semanita Que será para El día Ya 22 ¿Vale? Eh, aunque bueno Esto para el día 22 Esto sería fin de semana Así que supongo Que para el día 25 Comenzará la cuenta Atrás O algo así Por el estilo Bueno Tendremos alguna cosita así Por el estilo Así que Va a estar bastante 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 fresco Papu O quizás Estas misiones Nos las han adelantado ¿Vale? Eh, sí Esta misión del día 21 ¿Vale? Nos la han adelantado Porque La del día 22 Perdón Porque para el día 22 Seguramente tengamos programado Un Extreme Z Awaken nuevo Ya sea el de Trunks Ya sea el de Vegetta Ya sea el de quien sea Entonces Esta misión Debería de pertenecer Para la semana 25 Y la cuenta atrás Debería de comenzar El día 1 Hasta el día 7 Barra 8 Que ahí comenzará El aniversario Entonces Mucha gente me está preguntando Simons ¿Estos tickets son para el banner De 55 Con un personaje LR garantizado? La respuesta es No Chavales Estos tickets Como veis Tienen un 55 En el ticket Estos tickets Son para este banner Para el banner Para el Rising Dragon Carnival Por así decirlo Del aniversario Que solo funciona por tickets Y que es un banner Bastante, bastante potente Tenemos un banner Eh... Insisto Bastante, bastante potente Con personajes features Bastante potentes ¿Vale? Al menos raros Por así decirlo Porque ya que no se ven mucho Esos personajes Eh... O al menos yo personalmente No me aparecen Sobre todo este... Este granuja Que no... No, ¿vale? Este personaje es que no quiere salir Es que no quiere salir En mi cuenta No quiere salir Entonces Eh... Es este banner de aquí ¿Qué pasa con este banner? Tendremos en este banner LR Tenemos a Broly Cowly Flake Kale Eh... Vegetta Baby Bla, 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 bla Tendremos algo Ultra Instinto Yo creo que de primeras En el aniversario No suelen cambiar Muchas cosas ¿Vale? Eh... Quizás en este banner Si que tenemos algo Ultra Instinto ¿Vale? Quizás si No creo que lo vayamos A tener aquí ¿Vale? Aquí es donde yo creo Que no vamos a tener Algo Ultra Instinto Que ojalá que si, eh Ojalá que si Pero aquí Eh... Dudo bastante Que lo vayamos A tener ¿Vale? O sea No se Las cositas del aniversario Yo siempre cuento Con que Con que no van a haber Ninguna clase de cambios ¿Vale? Y entonces En el día que En el caso de que Si que hayan cambios Pues es una triunfada ¿Vale? Y entonces me llevo Esa sorpresa Entonces Yo siempre digo Que cuando alguien Me pregunta Oye si Me crees que va a estar Blablablabla La respuesta No Porque no quiero Eh... Pues hacerme ilusiones De que voy a poder sacar X personaje De manera free to play Y que luego el personaje No esté en el banner ¿Vale? Entonces Las cositas del aniversario Chavales No contéis con que Vayan a haber Ningún cambio Que si lo hay Triunfada ¿Vale? Pero no contéis con ello Más que nada Por la propia salud Así que nada Vamos a poder sacar Que no he contado aquí Los tickets Tenemos aquí 1, 3 3 y 5 Aquí tenemos 21 21 28 28 35 Así que ya son 40 Eh... 40 45 Eh... 50 55 tickets Joder 55 tickets Totalmente gratuitos Y totalmente Que la japonesa No los ha tenido Esos tickets ¿Vale? Muy, 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 muy Heavy La verdad Comienza ya el hype Pre-aniversario Chavales Solo un mes Para que comience El aniversario Quiero que empiece Ya también Sabéis que va a comenzar El aniversario De Dragon Ball Legends Queda muy poquito Para que comience Comienza este mismo domingo Y también queda muy poquito Para el aniversario De Dokkan Battle Así que estoy Que no quepo en mí Espero que os haya gustado El vídeo Chavales Si es así Ya sabéis Dejar un pedazo De like ¿Vale? Si sois nuevos Por aquí Estéis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro De un ratito Con más vídeos De Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Aiii!